Esta mañana la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Maite Pérez, visitaba Calamocha con un plan inmarcado por la educación, aunque también dejaba hueco para varias propuestas deportivas y culturales. La visita comenzaba con la firma en el libro de honor del Ayuntamiento de Calamocha, donde sellaba su compromiso de colaboración personal y política en materia de educación, cultura y de deporte con la localidad. Es mostrar la colaboración, esa colaboración, esa cooperación entre instituciones que es absolutamente clave y ser sensible a las necesidades del territorio y de los municipios que conforman esta dura tierra y fundamentalmente nuestra provincia de Teruel, y el compromiso personal que tenemos con el medio rural. La consejera abierta las peticiones que el alcalde de Calamocha, Manolo Rando, le trasladaría, afirmaba que trabajarían en un proceso de priorización de necesidades como la ampliación del colegio público Ricardo Mayen. Y nosotros dentro de las dificultades económicas que las tenemos, dentro de ese presupuesto más escaso de lo que nos gustaría, pero que evidentemente es el que es, intentaremos ir ordenando las prioridades. Pero tengo que decir que vamos a visitar dos obras, tanto en el colegio como en el instituto. Recuerdo en el colegio, y lo recuerdo como portavoz en la oposición, la cantidad de veces que se planteaban enmiendas a los presupuestos para la ampliación del colegio público, y hoy ya es una realidad, es ampliación de dos aulas. Por lo tanto, hemos pasado de las musas al teatro, hemos pasado de la retórica y de los discursos, y aquí se está mostrando claramente cuál es el compromiso. El Edil Calamochino recordaba que la visita estaba prevista para mayo, pero tuvo que posponerse por motivos de salud. Y a día de hoy es la muestra del apoyo a los servicios básicos en el medio rural. ...a esta comarca, a Calamocha, a su capital, en lo que son servicios básicos, y un servicio básico es la educación. Ella, dentro de su modestia, yo creo que no ha querido hablar de cosas importantes que nos afectan a nuestra comunidad. Yo quería destacar la ampliación presupuestaria que ha habido para temas de becas, porque lo que diferencia a los gobiernos es ese tinte de que todos sean iguales, y que mejor para nuestros jóvenes, que tengan las mismas oportunidades para acceder a la educación, sean y provengan del contexto social que sea. El acto de firma en el libro de honor finalizó con la entrega de una pintura del artista José Lapayese reflejando el baile de San Roque a la consejera, quien fue la primera en recibirlo y a quien le hizo mucha ilusión. Le decía al alcalde que era un honor poder estar hoy en Calamocha y acompañar, y de alguna manera mostrar esa colaboración con un compromiso claro que está teniendo este mandato el ayuntamiento. Y la verdad es que es doble honor, no me esperaba que me hiciera entrega de ese magnífico y además ser la primera consejera que lo recibe. Bueno, pues lo tendré en un lugar destacadísimo del despacho. Las iniciativas de la Hammond Cup, la Hammond Bike o la batalla de Cutanda y el encuentro de Miozid también se pusieron sobre la mesa para futuras citas con los directores generales.